¡Suscríbete al canal! El 6 de agosto del 2021 con Sentient Ruin Laboratories Cuenta con 9 canciones y 45 minutos aproximadamente de pura destrucción Antes de empezar recuerden dejar su like, suscribirse y compartirle a alguien este video Para seguir creciendo y recomendarle cosas de calidad a la gente Como ya les había adelantado vamos a hablar de Bessel of Inquity ¿Y qué tiene de especial o cuáles son las características de esta banda? Si es que ustedes se preguntan Bueno pues esta banda llamada Bessel of Inquity Se dedica a hacer lo que es un Black & Death Metal Con influencias de lo que es el metal experimental de bandas como Portal o Ulcerate Sin embargo esta persona que está aquí de apellido White Tiene un poco más inventado y agarra un poco más lo que son el Black y el Death Metal Antes que lo que es el sonido experimental También podríamos incluir incluso el Doom Metal como parte de este trabajo No he checado los anteriores materiales de la banda Pero tengo la intención de hacerlo a ver con qué me encuentro Y al momento esto es lo único que he escuchado En la portada podemos notar que son algunos dibujos en color rojo Y creo que esto es lo que hizo que yo escuchara el disco No se entiende nada No se sabe qué concepto es el que se tiene ahí Pero esta es la llave Y lo que hizo que yo escuchara este disco que salió hace apenas unos días Luego pues si le ponemos atención Y si lo escuchamos varias veces El ritmo del disco, la forma en la que se desarrolla Es bastante, bastante lento Parece que este disco dura una hora y veinte minutos Pero es todo lo contrario Solo con cuarenta y cinco minutos Es con lo que se queda este disco Y a mí me sorprende Ya que es, como ya les dije Muy lento y muy pesado de escuchar Aunque pues ya lo hice varias veces Y en constantes ocasiones en un mismo día No podría decir que una canción me gusta más que las otras Porque parece una canción, nada más una canción de cuarenta y cinco minutos Ya que creo que, y creo que todas están unidas Ahora vamos a la parte de la mezcla No me gustó la mezcla o el sonido que maneja este disco Se siente muy disperso Todos los instrumentos parece que están regados por una sala Y que no hay algo muy sólido Y no hay un sonido tan bueno como a mí me hubiera gustado No sé, los instrumentos se llegan a percibir bien Tienen un sonido Osco y tenebroso Pero la verdad no Es como a mí me hubiera gustado No se oye compacta la mezcla Creo Y podría induir que el instrumento Predilecto de esta persona Que se dedica a hacer La música en Bessel of Inquity Es la batería Pero no nos quedamos con eso Ahora Tenemos Una Composición Lenta Tortuosa Cruel Despiadada Que muchas veces existe Y muchas veces existe la agresión Con blast beats Con tremolo picking Y a veces Como ya les había dicho Se puede incluir el doom metal Debido a Las atmósferas tan lentas Y tan Tristes Y tan desoladoras Que llega a ser esta banda Me gustó bastante Y me sorprendió bastante Que siendo el proyecto de un solo hombre No llega a ser tan repetitivo el disco Y Y es disfrutable Aparte de eso O sea maneja muchas cosas Siendo que solamente es la banda de una persona La verdad Hay aspectos positivos Y aspectos negativos Pero no nos quedaremos ahí nada más Les estoy diciendo Esto Pero Lo está haciendo bien la banda Yo creo que no hay mucho que reclamarle Creo no hay mucho que decir Acerca de los aspectos negativos Ya que Aunque si existen No impactan tanto en la música Hay algunas veces En las que La verdad Me siento desorientado Por Por Las cosas que se pone a hacer Pero no lo está haciendo mal Es un concepto experimental Y más allá de lo que es el metal ¿Qué calificación le vamos a dar a este disco? Yo creo que Un 8 Un 7.5 Un 8 Yo creo Y no Este Estoy diciendo Que Sea un disco mediano Me gustó Y lo sigo repitiendo Pero creo que la banda Lo puede hacer muchísimo mejor Si ya demostró Este nivel Para muchos Yo creo que Si puede ser Un 10 Garantizado Excelencia Y perfección Pero para mi Definitivamente No Al final Yo me quedo con esta opinión Aunque En repetidas ocasiones A lo largo De que fue escuchando este disco Cambiaba de opinión Si ustedes están buscando Algo implacable Algo que Les demuestre Temor Algo que les dé temor Más bien Algo que demuestre Desolación Depresión Y emociones Negativas De las cuales Casi siempre Se buscan En el metal Extremo Esto es para ustedes Definitivamente Y si les gustan Las bandas Que ya había mencionado Al principio Como Portal Como Ulcerate Definitivamente Les va a gustar No es lo mío Este No es tan lo mío Pero lo disfruté bastante Espero ustedes Le podían dar una escuchada Y pues No queda más que decir Amigos Muchas gracias por ver Dejen su like Suscríbanse Y nos vemos en la próxima Un saludo a todos